Hoy salió publicada una decisión administrativa que flexibiliza un poco las disposiciones y para las zonas de alto riesgo, caso Entre Ríos, que hasta ahora está en alto riesgo, se amplían un poquito las actividades que se pueden hacer. Concretamente, las reuniones sociales en domicilios particulares que no estaban permitidas, ahora se pueden hacer hasta 10 personas. Y las reuniones al aire libre ahora se pueden hacer hasta 50 personas. Y además se amplía un poco el aforo, es decir, antes las actividades se podían hacer con un 30-35% de aforo, o sea, de capacidad de utilización del espacio. Bueno, ahora se amplía ese aforo al 50%. Y para la gastronomía, el decreto nacional en realidad lo que hace es lo mismo que ya hizo la provincia, que es habilitar hasta las cero horas. Y además algunas actividades culturales que también se pueden desarrollar con esta ampliación de los aforos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!